No te aportes en mi amor No te aportes en mi amor No te aportes en mi amor ¡Papi! 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 No te aguantes de mí, no te aguantes de mí, no te aguantes de mí. No te aguantes de mí, no te aguantes de mí. No te aguantes de mí, no te aguantes de mí. Vamos a cantar una rolita que me encanta, del maestro Camilo Sexto, ¿les gusta Camilo Sexto?